Es una triste historia, un triste desde adelante, cábala en su memoria, el sinoquita casi. Un ninja formidable, genio por excelencia, su estricta disciplina es una triste consecuencia de que su padre se suicidara por un error, desechar las reglas y quebrar el código de honor. Fue por eso que siguió el rigor de un duro reglamento, y es que un buen chinobi no demuestra sentimientos. Sumido en su entrenamiento a los 13 años, fue nombrado Jonin en una misión de gran tamaño. Todo cambió, una mala decisión, hizo que secuestraran a su compañera y el no, quiso mirar hacia atrás, creyó que estaba de más, que era romper las reglas y eso no lo harían jamás. Pero una cruda lección se quedaría en su memoria, tatuada permanentemente como su castigo, si un ninja que incumple las reglas es llamado escoria, mucho peor es ese que abandona a sus amigos. Tras el dolor, pudo aprender, que lo importante no es vencer, que hay algo más que valorar, y eso se llama amistad. Él nunca abandonará a un camarada en dificultad, a su habilidad, y su poder a su aldea te proteger. Su credo quedó en trizas ante la abrupta verdad, pues una tragedia proyectó la triste realidad. Aquel que menospreciaba, aquel que subestimaba, fue capaz de dar su vida a cambio de sus camaradas. Y no solo le heredó una enseñanza permanente, sino que también le dio su sharingan como presente. Tras su muerte hizo una promesa, proteger a Rin, pero esta desgraciadamente tendría un mal fin. En sus manos carga con el karma de asesinarla, de acabar con su vida cuando prometió cuidarla. Tuvo que superar esas amargas experiencias, y la oscuridad que en su corazón ganó solvencia. Por ello se integró en el ámbu como otro recluta, pero no lo ayudó y tuvo que cambiar de ruta. Una esperanza vio al convertirse en instructor de un equipo que le recordó que puede ser mejor. Tras el dolor pudo aprender que lo importante no es vencer, que hay algo más que valorar, y eso se llama amistad. Él nunca abandonará a un camarada en dificultad, a su habilidad y su poder a su aldea de proceder. Quien fue firme en la batalla, un excelente maestro, peleando contra Sabusa y su poder siniestro. Inteligente, yo un invaliente como ninguno, hizo frente a Pain en el momento oportuno. Mil técnicas verás detrás de su increíble habilidad, con un rey gira y romperá cualquier indicio de maldad. Y sin temer, demuestra su poder, dándolo todo de su ser para así proteger. A su aldea y a sus compañeros en la cuarta guerra, en donde tuvo su reencuentro con un viejo amigo. Después de tanto al fin un mal capítulo se cierra, y calma el dolor que fue su gran autocastigo. Tras tantas batallas, aferrándose a la vida, al fin encontró paz y pudo sanar sus heridas. Nombrado el sexto Hokage con merecimiento, Kakashi es sinónimo de honor y de talento. Tras el dolor pudo aprender, que lo importante no es vencer, que hay algo más que valorar, y eso se llama amistad. Él nunca abandonará a un camarada en dificultad, a su habilidad y su poder, a su aldea te proteger. Si te gusta...